¿Qué es Gabriel García Márquez? Estoy convencido que tenemos derecho a la imaginación, a los sueños, tenemos derecho a lo imposible, tenemos derecho a montones de cosas. ¿Qué es Gabriel García Márquez? A mí me ha salvado Gabriel García Márquez, me ha salvado Jorge Luis Borges, me ha salvado Bairros Ness Hemingway, me ha salvado montones de autores durante toda mi vida. Conforme voy avanzando, me voy siendo salvado por la gracia y el embrujo de las palabras que hacen que yo tenga dentro de mi cabeza esos mundos aparentemente distantes y que sin embargo me apropio a partir del momento en que abro sus páginas y las convierto en mías. Respeto y quiero y han sido parte de mi vida montones, montones de autores, algunos más que otros, algunos me han hecho, son como mis santos laicos, son aquellos que comparten mi vida. Jorge Ibargüengoitia hizo sentido del humor tan particular y maravilloso como cuenta al mundo y al país, sigue siendo vigente, actual, moderno. Gabriel García Márquez nos iluminó cuando éramos unos adolescentes y nos hizo ser quien somos y nos hizo tener la capacidad de asombro metida dentro de nuestras pupilas y ser capaces de ver lo extraordinario, lo ordinario. ¡Puf! Cientos, 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 cientos. Están ahí, junto a mí, dentro de mi cabeza. Me juzo a escribir de lo que veo y trastocarlo para convertirlo en parte de un imaginario propio que tiene que ver con la fantasía. Estoy convencido que tenemos derecho a la imaginación, a los sueños, tenemos derecho a lo imposible, tenemos derecho a montones de cosas. Entonces, me gusta escribir de todos esos momentos definitorios en los que eres susceptible de ser transformado justamente por la magia de las palabras. Con el paso del tiempo me he ido convirtiendo en algo que hoy por hoy los especialistas en este tema llaman usuarios plenos de cultura escrita. Me he vuelto un usuario pleno de cultura escrita. Leo divulgación de la ciencia, leo ensayo económico, leo mapas, cartografías del siglo XVIII, leo diarios de viaje. Dijo, leo todo aquello que hay en mis manos y que me asombra. Soy un curioso profesional, eso es lo que soy, más que otra cosa. Y como curioso, pues leo todo lo que cae en mis manos. Todo. Y a veces me arrepiento y a veces no. Yo cuando descubrí Facebook, descubrí que era mi propio periódico y que podía utilizarlo como yo quería. Escribir a la hora que quería, contar las cosas que me antojaban. Sin tener un jefe encima, podía yo por mi propio café decidir el tema. Me explico. Y escribir en el momento que hiciera, sin la presión, que significan los medios tradicionales o convencionales. Mi casa era un sitio particularmente mágico. La casa de mis padres, quiero decir. Donde las puertas estaban abiertas y donde todos los días sabía comer entre 15 y 20 personas. Todos los días. Y todos los días descubrías a alguien nuevo. Y bueno, fue una suerte de polo de atracción de toda una generación maravillosa. De escritores, cineastas, teatreros, arquitectos. Que hacían que esa mesa se convirtiera en una suerte de biblioteca de Alejandría. O caja de Pandora, llámala como quieras. Las mentes más brillantes de muchas generaciones pasaron por ahí. Y como la casa estaba tan abierta y sobre todo a los exilios. Mi familia fue exiliada y entonces por lo tanto se convirtió en una familia receptora de exilios. Siempre muy generosamente. Entonces siempre había alguien nuevo. Todos los días había alguien nuevo. Un mensaje a los lectores, leer y resistir. Es el mejor mensaje que puedo mandar. Leer transforma, cambia, libro. Está ahí para hacernos, si no mejores, por menos diferentes. Para lograr que sea nuestra tabla de salvación para el naufragio. Un lector no podrá ser intimidado, convencido por otros, pisoteado. Porque tendrá herramientas suficientes para tomar sus propias decisiones en comunidad y cambiar el destino.